La siembra directa es la carta de presentación de la Argentina en todo el continente africano, en particular acá en Nampo se ven ya muchas empresas que están incursionando en los sistemas de siembra directa, Qualyser es uno de ellos y nos sirve como ejemplo para dialogar con Mario Bragacchini, el especialista del INTA que está recorriendo la Nampo 2014 y está relevando toda la información que hay en los productos de siembra directa también aquí en Sudáfrica. ¿Qué estamos viendo Mario? Bueno, estamos viendo una máquina de siembra directa que tiene algunas particularidades siguiendo la tendencia de las máquinas argentinas, tiene un sistema de incorporación de fertilizante con un sistema monodisco de aproximadamente una cuchilla de 18 pulgadas que lo estamos viendo que hace de corte, ahí pone el fertilizante a un costado, la particularidad de esta máquina es que pone fertilizante de tres componentes selectivos que pueden a través de un sistema de agricultura de precisión de dosis variable independientes pueden estar formulando la composición del fertilizante aplicado de acuerdo a los ambientes. Eso en Argentina todavía no lo tenemos, poder diferenciar tres componentes con diferentes dosis de acuerdo a la necesidad, ya sea nitrógeno, fósforo, potasio y que aquí es necesario. Bueno, esto corta, esta cuchilla incorporadora fertilizante corta el rastrojo, tiene un sistema de corte de disco de 18 pulgadas con granulado que tiene una tendencia al giro bastante importante y una buena capacidad de corte. Lo que pasa es que está desfasado con respecto a la línea de siembra, pero le sirve para que los barredores de rastrojo dividan y limpien el rastrojo. Posteriormente viene un cuerpo con doble disco, pero en este caso disco desencontrado, no son discos encontrados como tenemos nosotros en Argentina, sino que son discos desencontrados de mayor capacidad de corte y mayor capacidad de penetración, o sea, la misma penetración con menos kilos. Posteriormente tiene una rueda, doble rueda limitadora de profundidad, en este caso son limitadoras arrastradas, que están más lejos del disco que lo normal, no están adosadas al doble disco, porque aquí existen suelos arcillosos y cuando se siembra hay mucha humedad, las ruedas limitadoras de profundidad son autolimpiantes y son separadas y los discos tienen un sistema de autolimpieza, después tienen una, tiene o no de acuerdo a la exigencia, tiene una rueda apretadora de semilla o directamente una lengüeta fijadora de semilla y tiene una doble rueda en B, cerradora de surco y bueno, la particularidad de esta máquina que tiene cajas de mando de semillas de origen nacional, de origen argentino, tiene un distribuidor Materma de origen italiano de semilla neumático y tiene todos los sistemas de neumáticos, rueda limitadora de profundidad y rueda estapadora de la empresa Bucco de Argentina. Digamos que es una máquina que tiene componentes de agroparte de diferentes partes del mundo, digamos presencia de una máquina de 20 hileras a 76 centímetros y medio, pero la particularidad la lanza se enonga hidráulicamente y estas dos barras traen los dos brazos laterales, se pliega en forma de libro y se transporta muy fácilmente por las carreteras con un ancho digamos respetable. La particularidad de esta máquina es que hay ril, en el caso del fertilizante, aquí va un fertilizante con dosificación variable independiente, en el resto, en el siguiente tanque va otro fertilizante con fertilización variable independiente y en el tercer tanque va otro fertilizante. Entonces, en el mismo caño que pasa el aire, por efecto Venturi, arrastra el primer fertilizante, después con la dosis correspondiente arrastra el segundo componente de fertilizante, la segunda tolva y puede arrastrar el tercero. Entonces, ese caño se conduce a una copa, tiene cuatro caños y tiene cuatro copas, como vemos aquí, dos del lado izquierdo y dos del lado derecho, y estas copas tienen un largo de manguera todas iguales, generan la misma resistencia, lo que hace que este distribuidor que estamos viendo aquí genere la distribución del fertilizante en forma homogénea en los cuatro cuerpos que tiene cada uno de los equipos. O sea, tiene, perdón, tiene cinco copas, cinco por cuatro, veinte, son veinte surco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!